La transición fue muy rápida, a Argentina le costó un mundo poder salir, tanto así que por poco Coutinho tuvo una ocasión de remate, pero el momento que rompe la línea de presión es esta ocasión. Di María partiendo de mucho más atrás y esa era una de las curiosidades que teníamos, Di Bala la duerme para que se ponga en posición, para que Di María con velocidad le gane la posición. Gracias por ver el video.